¿Qué es la situación de las mujeres? ¿Qué es la situación de las mujeres? Las mujeres que han nacido aquí todavía no tienen documento legal que les puede respaldar, con lo cual quiero lanzar un mensaje, un mensaje claro sobre las violaciones de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, en especial de África Negra, en la que nos encontramos aquí en Euskadi o en el Estado Español. Reivindicamos el acceso a la igualdad de oportunidades, acceso a la documentación. No podemos vivir aquí sin tener trabajo, sin tener documentación. Los procesos migratorios en la mujer africana pueden durar para regularizarse 20 años. Entonces, reivindicamos una solución para esa situación. Gracias al proyecto de Migradas Sin Fronteras he podido aprender sobre el círculo de la violencia de género, el empoderamiento de las mujeres. Y a raíz de eso vengo reivindicando todo lo que es incorporación del enfoque feminista en la política pública, ya sea vasca o el Estado Español. Gracias. 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 Gracias.